Los menores no podían consentir libremente por su estado de vulnerabilidad emocional, psicológica y social y por su extrema situación de necesidad económica. Descaron especialmente una clase determinada de víctimas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esto es Musu Juega y hoy hablaremos del caso de los abusos en el fútbol, que explotó en Independiente, pero sabemos que se aplicó a muchos más clubes y hoy es tendencia por lo que está pasando en Ferro. Este tema debería preocuparnos a todos, debería ser uno de los principales en todos los portales. Sin embargo, uno hace Zapiré en la tele y no se habla. Y cuando pasó lo de Independiente, de un día para el otro se acallaron los micrófonos, se prohibió. Nadie podía mencionar esta situación. Y hoy tranquilo que te voy a explicar por qué esto es así. Sí, quiero aclarar que vamos a hablar con el tono que nos permite a YouTube para que no bajen el video. Saben que esta red social es muy sensible con ciertas palabras y términos, pero la intención es que la información se la puedan llevar igual. Y además, antes de que alguien se pueda ofender, esto no es contra Independiente, no es contra el club, no es contra sus socios y sus hinchas, que no tienen nada que ver, sino que es contra los monstruos que le arruinaron la vida a este grupo de jóvenes que hasta el día de hoy no han visto lo que es la justicia. Y tampoco están cerca de que esto pase. Más adelante te voy a contar por qué, pero vamos a la historia. Hace más de cuatro años nos enteramos por los medios de comunicación que en Independiente habrían existido abusos de varios futbolistas de sus inferiores, algunos menores y otros mayores de edad. Todos vivían en la pensión del club. No todo el mundo tiene por qué saberlo, así que vamos a explicarlo. La mayoría de los clubes del fútbol argentino tienen pensiones donde viven futbolistas de las inferiores, de la séptima, de la cuarta, de la quinta división. En su mayoría son chicos que vienen del interior y no tienen dónde vivir, por ejemplo, acá en la capital. Por eso el club les da ese lugar, los alimenta, a cambio de que jueguen con la expectativa de que en un futuro sean vendidos a Europa, por ejemplo, y ganar un muy buen dinero por ellos. Con lo cual se cubre tranquilamente todo ese servicio que el club le presta al jugador. Entonces aparecieron estos monstruos que vieron este contexto como un lugar ideal para poder atacarlos. Ya saben para hacer qué. Entonces todos los chicos tenían las mismas características. Eran jóvenes, estaban solos, estaban en un gran estado de vulnerabilidad, no tenían un mango y por eso se dieron cuenta que con una cuota muy baja podían aprovecharse de ellos. Y lamentablemente los jóvenes, que obviamente por estar en ese estado, llegaron a naturalizar esta situación y lo comentaban. Se sabía. Todos sabían quién lo hacía y quién no. Porque los jóvenes de clase media, con familia, viviendo cerca, más presente, no eran parte de esta red. Con lo cual sabían a quién tenían que ir a buscar. Había un trabajo de inteligencia previa. Y de hecho, cuando este caso se viraliza y sale en todos los medios, muchos de los juveniles estaban más preocupados por ser vistos de reojo, por ser acusados de homosexuales, que por el hecho en sí no llegaban a comprender que habían sido víctimas de un abuso. Y que eran víctimas. Ellos no estaban trabajando, no estaban haciéndose unos mangos. Estaban siendo abusados. Empecemos a escuchar a Mauro Zeta, periodista que presentó a los primeros implicados y describió de qué se lo acusaba a cada uno. La información de último momento tiene que ver con la causa que investiga los abusos a jugadores menores de edad relacionados con la pensión de independientidad. Te voy a contar que en el caso del árbitro Martín Bustos, el juez dio por acreditados tres hechos de abuso gravemente ultrajante y de corrupción de menores, uno de ellos. Un dato más. En el caso de Silvio Fleitas, que es aquel joven estudiante que detuvieron en el Lomas de Zamora, le imputaron o lo procesaron por dos abusos, uno menor de 15 años, al que le pagó 2.500 pesos para que lo abuse sexualmente el menor a este tal Fleitas de forma carnal. En el caso del relacionista público Leonardo Cohen Arassi... ¿De qué lo acusa? Lo acusa por seis hechos de abuso... ...con cinco víctimas diferentes. Entre las víctimas de Leonardo Cohen Arassi figura aquel joven que da inicio a esta historia de 19 años que la fiscal lo toma como declaración informativa. Juan Manuel Díaz Bayone tiene dos víctimas, menores de 15 y 16 años. A uno le pagó 200 pesos. ¿Sabes a quién? Al pibe de Chipoletti, cuando el pibe de Chipoletti tenía 16 años y era menor, que es cuando recibe o sufre su... ¿Quién es? Juan Bayone es un joven de la localidad de Sarandí, que tiene negocio, su padre tiene una inmobiliaria y está detenido. Alejandro Dalsín, consorcista de La Plata, te dirías el que mayor cantidad de hechos tiene enrostrados, tiene tres hechos... ...respecto del pibe de Chipoletti. Sí. Y después tiene tres víctimas más, otra de ellas con... ...representante, sé que todavía no está procesado, que está sospechado de grooming, que es este que se hacía llamar Tito Rey de Reyes. Ah, Tito Rey de Reyes, sí. Como lo tuvieron después, todavía no definieron. Natacha Haidt fue una de las personas que más impulsó este tipo de denuncias. Contó muchas cosas, sobre todo en el programa de Mirta Legrán, y en ese momento fue tratada de loca, exagerada, de que quería buscar cámara, pero con el tiempo la mayoría de sus acusaciones fueron siendo comprobadas por la justicia. De hecho, colaboró mucho con varias causas relacionadas a esta, ya que dijo que esto no solo pasó en Independiente, sino que se daba en otros clubes y en varios ámbitos de la política y del sector empresarial. Hay mucha gente poderosa metida con los chicos y, por eso, no permiten que esto salga a la luz. De hecho, escuchá esta opinión polémica del periodista Pablo Dugan, que dio a entender que si el menor no se da cuenta, no es un abuso. Parece una barbaridad, pero lo dijo. A ver. El chico no se siente abusado, no hubo abusos. Es una barbaridad lo que estás diciendo. Una barbaridad, una barbaridad. El chico no se siente abusado, no hubo abusos. Es una barbaridad. No se trata de juzgarse. Sí, la gente tiene que saber. No, ¿sabes por qué? La gente tiene que saber. ¿Tenés hijos? Se trata de respetar lo que hay por la justicia. Sí, pero tenés hijos. Sí, claro que tengo hijos. ¿Tú estarías que abusen de hijos? No, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Que si yo doy el nombre hoy, que esa persona se profuga y la justicia... En las últimas horas fue detenido Marcelo Coraza, ganador de la primera versión de Gran Hermano. Y otros dos participantes, Brian Lancelota y Delgado, habían sido acusados por Natasha Hyde por participar de estas mismas situaciones. Podés ignorar toda esta situación. Pero lo extraño es que cuando Natasha Hyde fue mencionada en El Gran Hermano Actual, se cortó la transmisión. Miralo. Se muere alguien en un pelo. Se llamaba a la chica que murió. ¿Natacha Hyde? ¿Esta chica que murió? ¿Natacha Hyde? Dejando una tablet con mucha información sobre estos temas. Y justo no se pudo desbloquear. Justo Natasha Hyde dijo que no se iba a suicidar y que no se iba a pasar con ningún tipo de sustancia ilegal. Y en teoría eso es la que casualmente lo terminó matando. Insisto, tratamos de ser todo lo específico que nos permite esta red social. Es algo que mínimo te invita a pensar. Yo les aconsejo que vean la participación de Hyde en el programa de Mirta Legrán. Dijo muchas cosas que en ese momento se tomaron como locuras y el tiempo las terminó mostrando como realidades. Volviendo al caso de los chicos de Independiente, quiero compartir una parte del testimonio de la madre de una de las víctimas. Porque creo que es la mejor forma de entender lo que en verdad pasó. Verónica, ¿cómo estás? Bien, un poco más tranquila. ¿Te enteraste vos? ¿Te lo contó él? Sí, él me lo contó. ¿Qué te dijo? ¿Te llamó por teléfono? Me dijo que me tenía que contar algo, que me siente. Le dije, hijo, ¿qué pasó? Me dice, mamá, yo me mandé una cagada. Y perdoname, le dijo. Yo no podía tener el teléfono porque temblaba. No podía tener el teléfono. No podía tener el teléfono. Eso por dinero, no por elección. No. Él me dijo, era plata fácil. Eran 10 minutos, 15 minutos. Y yo ya no entendía nada. Abrazó fuerte y no me miró. No, no me miró. Es lo único que me dijo que, por los perdones, que se había equivocado. Estaban asustados y, bueno, preocupados porque yo no podía andar, no podía, tenía que andar en los rincones llorando. Con su compañero es como que era algo como una joda, era un pasatiempo. No lo veían tan tremendo ellos. No era nada privado entre ellos. No era un secreto. Todos sabían todo. Sí, sí, sí. Es real eso que decís. Pero esto después, dice, ¿cómo, mamá? Dice, gente profesionales que tienen esto. Eso le dio miedo. Él no sabía de la gravedad en la que lo habían metido. Él no sabía cómo lo habían corrompido de alguna manera. No, no, él, no, no, jamás se imaginó esto. Le cuesta, le cuesta hablar. Este testimonio es desgarrador, pero lo más triste es que al día de hoy no hay una sola persona presa por lo que pasó. Y es probable que, al menos en el corto plazo, esta situación no cambie. Lo voy a tratar de explicar en un lenguaje que todos lo entiendan. Saben que yo soy abogado, pero no es la intención de este canal utilizar lenguaje jurídico. La causa estaba avanzando, lento y con muchos problemas, hasta que el tribunal oral de Lomas de Zamora decidió que eran todos casos independientes. Que no había una cuestión de corrupción, ni que estaban todos de acuerdo o una asociación. Y que, por lo tanto, se declaró incompetente y decidió que los seis imputados que vimos al principio tenían que ser enjuiciados por su lado. Lo explico en criollo. Avanzó el juicio, había seis acusados. La justicia dijo no. Hay que empezar de cero, hay que hacer seis juicios distintos en otras secciones. Cada uno en su propia localidad los dividió. Y esos nuevos juicios van a estar con nuevos fiscales, nuevos jueces que tienen que empezar de cero. Con lo cual, se perdió el tiempo. Se perdieron cuatro años de buscar información y de hacer algo para que estos chicos tengan algo de calma con la justicia. Están todos libres porque se sabe que hay gente de la televisión, empresarios de medios, políticos. Y por eso nadie habla de esto. No sé si yo podré seguir haciéndolo. Si este video me pueda salir caro. Sepan que yo soy una persona que lleva una vida tranquila, que no hago cosas raras por las dudas. Pero creía que había que hablarlo. Porque vuelve a salir a la luz. Hay dos casos en ferro. Uno en las inferiores y otra en la colonia. Hablan de que son casos aislados. Eso lo veremos con el tiempo. Pero vuelve a salir a la luz. Entre nosotros hay monstruos. Y tienen que ser expuestos. Nos vemos la próxima.